Estamos celebrando, el día sábado se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y lo que estamos haciendo es, con todos los programas de la Dirección Provincial de Discapacidad del Ministerio, los talleres protegidos, que hoy tenemos casi 3.000 personas de 60 municipios y con ellos venimos trabajando todo el año en la inclusión laboral, la formación, la capacitación de oficios, también está todo el componente deportivo, todo lo que se hace a través de la Subsecretaría de Deportes de la provincia en materia de inclusión, la participación en los torneos bonaerenses.